Hola, ¿cómo estás? Hola, Hernán. ¿Cómo estás, viejo? Gracias por este rato. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente todo. Bueno, ¿estás allá en España? ¿Son las siete o las ocho? Ocho. Son cinco horas más. ¿Las ocho ya? ¿Cinco horas más? Sí. Sin salir de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Acá ya hace casi un mes que estamos de la misma forma. Y bueno, nada, tomando el recaudo necesario para que se pueda cortar lo más pronto toda esta pandemia. ¿Se siente mucho que tenés conocidos que han estado con el virus o que están con el virus? Imagino que la situación en toda España es muy grave. Por lo menos lo que nos llega a nosotros es tremendo en cuanto a los datos. A ver, mirá. Tanto en Madrid y Barcelona son donde están la mayoría de los casos. Acá en la región de Murcia está mucho más tranquilo. Está mucho más tranquilo ahí. Hola. Se corta. Sí. Sí, sí, sí. No sé si tenés un buen Wi-Fi vos. Yo creo que estoy bien. Es como que te veo a vos medio bonoso. Sí. Sí. Yo tengo un buen Wi-Fi porque... ¿Vos tenés bueno? Y uno barato acá. Bueno, acá me cobran mucho, pero no quiere decir que sea buena calidad. No, a ver, acá, como lo que te decía, en la región de Murcia hay menos casos que en la ciudad más grande. Lo cual, bueno, nada. O sea, tratamos encima lo que sería el ayuntamiento de Lorca, todo lo que es el gobernador, ponele, de lo que es Murcia, tomó medidas rápidamente y la verdad que, bueno, eso hizo bien a toda la región, ¿no? Donde no hubo mayores contagios, donde se pudo controlar mucho más rápido que, obviamente, en las ciudades donde tenés aeropuertos y mayor ingreso y salida de personas. Y yo, ¿qué es lo que te gusta de Murcia? Tiene 650.000 habitantes, si no tengo mal entendido. Y, bueno, que ahí mismo vos estás trabajando en Tercia Sports, este club nuevo de fútbol. Contame un poco cuál es tu función, contame algo de la ciudad. Imagina una linda ciudad, toda España es linda, ¿no? Sí, España es todo lindo. A ver, eso era un proyecto que tenía a principio de temporada, con el Tercia. Me habían invitado a dar una mano, más que nada, en la parte deportiva. Pero, bueno, finalmente eso no se llevó a cabo porque, bueno, las personas que eran propietarios del club no pudieron acompañar el proyecto. En la parte económica, entonces el club no participó este año en la federación. Entonces, bueno, nada, yo dejé eso de lado y empecé a dirigir una juvenil acá en la misma ciudad de Lorca, en un club, donde son chicos de 16, 18 años y, bueno, empezando ahí a experimentar en este nuevo camino. ¿Eres fútbol completamente amateur? Sí, 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 ahora sí. No sé si me preguntaste lo del Tercia porque se cortó, perdóname. No, no, es fútbol completamente amateur en donde estás ahora vos. Sí, 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 ahora sí, sería un juvenil, es un club que trabaja solamente con juveniles, que, bueno, preparan a los chicos para después puedan ir pasando por los clubes más importantes, que están pasando un mejor momento. Por ejemplo, el Levante, hay un chico ahora que lo vendieron al Betis. La verdad que trabaja muy bien dentro de la región, es uno de los mejores clubes que trabajan juveniles y, bueno, me dieron la posibilidad de empezar con chicos de la teoría que justamente se llama juvenil acá. Y, bueno, nada, la verdad, un año de mucha experiencia, de mucho aprendizaje y, la verdad, todo muy positivo. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste el curso de técnico? Yo lo hice en Argentina en el 2006, ya lo terminé. Ahora estoy en la etapa de convalidación, homologación acá en España que lleva su tiempo, pero, bueno, me permiten igual entrenarlo. Y, bueno, ya cuando me oficialicen eso, hacer un tercer año para, acá mismo en España, para poder después dirigir fútbol profesional. ¿A vos te quedaron contactos de... ...españa o por esta... ...en el Tercia? ¿Por qué tomaste la decisión de irte a vivir allá? Yo me retiré acá. Me retiré acá en Dorca en 2018, lo cual, bueno, ahí mi familia estaba muy bien, estaba muy cómodo. Lo cual tuvimos que ganar, si seguía jugando, habían aparecido algunas posibilidades o ya tomar la decisión de dar un paso al costado. Y hice el dar un futuro a mis hijos, aunque acá empezaba de cero, sabía que íbamos a tener una vida mucho más tranquila. Y, bueno, nada, la idea de proyectar, ¿no? Y saber de que acá podés salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, y si no tenés que mirar para los costados, con miedo. Entonces, son cosas que uno puso en la balanza a la hora de tomar una decisión, más allá de que, bueno, el dolor grande de dejar algo que venías haciendo más de 18 años. Toda una rutina, pero bueno, costó tomar la decisión, pero uno priorizó todo esto lo que es, te repito, la familia, lo más importante que uno tiene. Y, bueno, no me arrepiento. ¿Tenés familia todavía en San Martín? Es tu barrio de nacimiento, ¿no? Así es, así es, Hernán. Yo tengo, bueno, yo viví muchos años ahí en Villa Libertad, donde nací. Bueno, mis padres están viviendo ahí cerca, mis hermanos, muchos amigos y de toda la infancia. Vos sabés que, yo tengo un recuerdo, no sé si lo vas a poder ver. ¿Llegás a verlo? Mirá, se afogó. La 32. Bueno, pero fijate más adelante que hay alguien con buzo negro de espaldas también. Hay uno alcanza pelotas en el medio. Bueno, ese soy yo con mi hijo con nueve meses. Y yo lo llevo al más grande mío. Lo hago debutar un día antes que cumpla los dos meses que lo llevo a ver, digo yo, pero bueno, él no vio nada, ¿no? Es más, durmió todo el partido. River Banfield, que ganó River 2-1 en la cancha de River, un frío tremendo. Fue un 24 de mayo, River jugó el sábado. Y en esta ocasión, bueno, lo pude meter en el campo y yo quería, no quería entrar yo. La lógica era que me lo entre un jugador y, bueno, sacar algunas fotos y qué sé yo. Y le voy a hablar a Garcé porque los referentes míos, viste, cuando uno es chico tiene los ídolos que uno ve en la tribuna. Bueno, mi primer ídolo fue el Mencho, después el Burrito, el Enzo. Al Beto lo vi muy poco, fui a la despedida, pero lo vi muy poco, más que nada por el respeto de saber lo que habían hecho en River. Y yo quería que me lo entre, o el chino Garcé, porque me identificaba con su fútbol, yo ya a esa edad, a los 23 años, defensor, o vos. A vos te vi que venía con nenes por todos lados, que tenías a la más grande, es una nena, en la mano, y después tenés al más chiquitín, que es un varón, o es otra nena. ¿Son los dos nenes? No, no, los dos nenes, son los dos más grandes nenes, San Franco y Tiziano, los dos más grandes, sí. Los dos más grandes, bueno, ya en el 2003, sacá la cuenta que estaban los dos ahí con vos. Entonces cuando te ve en el túnel que venía cargado, yo no le voy a decir nada. Y le fui a la del chino Garcé y me dijo, serio, que él no agarraba bebés. Uy, me hizo pegar una calentura, no sé qué le dije en ese momento, en realidad sé, pero no lo vamos a aclarar acá en el vivo. Porque me, veo que me enojé, porque no solamente que yo te estoy dando a mi nene para que vos lo entres, como que uno considera que debiera ser un orgullo, sino que además me está rechazando a mi hijo. Entonces fue un enojo en ese momento, y me metí yo corriendo con los jugadores, que fue un, ese día fue un desastre. Hasta Chacho Coudés viene y me dice, se pone al lado y me dice, esto parece los Roldán. Porque había una chica que era la reina de no sé qué, bueno, había 10 millones de pibes. Viste que ahora no se permite más. Y bueno, ese día fue un verdadero lío. Sí, sí, en esa época se permitía. Ahora, bueno, ya hace unos, un par de años que ya no se permiten los chicos. Pero bueno, a ver, yo en su momento aprovechaba para sacar a mis hijos, lo disfrutaban ellos, yo también. Era un momento único, ¿no? Que después hoy ves las fotos, como te pasa a vos, ves las fotos y una alegría inmensa, la verdad. Una emoción y recordar y ver los videos y ver todo eso. Y ahí te das cuenta de decir, wow, cómo pasa el tiempo rápido, ¿no? ¿Cuál es la patada de la que más te acordás? Porque a veces el defensor tiene alguna patada y dice, uh, esta fue tremenda y es para hacerle un cuadro. Como el volante de creación se acuerda de un caño, el delantero de un gol, al margen de que ya vamos a hablar de tu gol. Digo, esa patada que uno nunca le quiere hacer daño, ¿no? A un colega, a un rival o a un compañero. Pero que en ese momento la disfrutaste. Disfrutar. Disfrutar cuando no te, ni te amonestan. Cuando te expulsas, bueno, ya no se puede disfrutar nada. Pero hay una patada, sacándola de Ecuador, que por ahí es la más que la gente recuerda. Hay una patada que, a ver, la tuve que hacer porque si no se iba el Pony Ruiz con el Santo Laguna en la Copa Libertadores 2004. ¿Te ganamos en Penal? Exacto. En el Monumental, que ellos empezaron ganando con el gol de Altamirano, de Tiro Libre. Se pusieron 2-0 con el gol de Uwoso, si no me equivoco, Borghetti. Y nosotros nos pusimos 2-1 González y fuimos a Penal. Bueno, cuando ellos se ponen 2-0, una jugada por la línea donde el Pony Ruiz me encara. Y estábamos sobre el lateral donde da a la San Martí, donde es los bancos suplentes. Y bueno, ahí el Pony Ruiz me hace como la bicicleta, la tira larga. Yo le tiro para cortar con la derecha, le erro con la derecha. Y ya de una, cuando le erré con la derecha, le di con la zurda. Fue una patada. ¿Me acuerdo? ¿No levantaste en el aire? ¡Uy! ¿No levantaste en el aire? Me mandó al frente, toda la San Martín me mandó al frente. Y yo agaché la cabeza como diciendo, este muchacho me espuvo. Fue alivoso, asqueroso. Ahí el árbitro me saca amarilla y me dice, bueno, me dio una vida más. ¿Qué? El arquero del Santo Laguna protestaba, porque creo que un par de penales los hizo patear otra vez. No sé si él le había atajado un par y los hizo patear otra vez. Había sido medio tumultuoso, lo que tiene que ver con el arbitraje en la definición desde el punto del penal, ¿no? Sí, sí, fue un partido muy raro. Primero, a ver, una serie muy rara, mejor dicho. Allá fue un partido dificilísimo. Se ganó allá en México con un gol de Tula. Que la verdad que hicimos un gran partido defensivamente. Después vinimos a Buenos Aires y pensamos que en Buenos Aires se iba a facilitar un poco la cosa. Y no, encontramos un equipo bien armado, con jugadores que ya sabían a lo que jugaban. Y la verdad que fue difícil, fue difícil esa serie. Después, bueno, se complicó mucho con ese gol de Altamirano. Me acuerdo que después yo lo enfrenté en el fútbol mexicano. De muy buena pegada. Nos sorprende a todos. Y bueno, después un equipo que sabía salir bien de abajo, donde nosotros queríamos intentar ir a presionar. Y la verdad que nos costaba, porque ya ellos lo tenían todo mecanizado. Y bueno, después se encuentran un segundo gol. Que el otro día creo que pasaron un resumen. No sé en qué canal, que me lo hicieron recordar. Y bueno, después pudimos empatarlo con Salas, que quedó dentro del área solo. Que bueno, descontró el 2-1 y en el global empató y pudimos ir a los penales. Y después en los penales ejecutaron todos los chicos los mismos que habían ejecutado después de Convoca. Y la verdad que bueno, ahí hubo una discusión con Luchetti. Que en un penal había tapado, creo que al Rolfi. Pero que bueno, decían que no se había adelantado. Y el árbitro sí dijo que sí. Y bueno, ahí fue. Pero bueno, gracias a Dios se equivocaron a favor nuestro. Para seguir ilvanando lo que tiene que ver justo con esa copa. ¿Vos sos consciente de que si River hubiera ganado esa definición del punto del penal, a vos te podría haber cambiado la vida? Porque muchas veces los goles en los superclásicos, no solamente que se recuerdan por siempre, sino que también son un antes y un después. Entonces, a ver, la prueba más fresca que tenemos es la de Ramiro Funes Mori. Pero hubo un montón de estas situaciones en las cuales un jugador hace un gol en un superclásico y ese superclásico, en definitiva, termina siendo un triunfo para River o un pasaje de copa como podría llegar a ser este. Y ese jugador queda en la retina de los hinchas, queda en el corazón también de los hinchas. Y hay un antes y un después y se le banca muchas más cosas que a otro que por ahí no fue fundamental con un gol en un superclásico. Digo, al margen de que fue un gol que lo gritamos como loco, yo estaba en la ciboribaja y fue un gol que se festejó mucho porque fue casi quedarle de la propia medicina porque normalmente el equipo de la Rivera solía tener esa suerte de embocarla en los tramos finales. A ver, sí, es lo que hablaba la otra vez con los chicos del Museo de Río cuando fui a visitar, fui a conocerlos y le digo, mirá el cuadrito chiquito que estoy ahora, mirá si hubiera hecho el gol, le digo, si hubiéramos pasado mejor, viste, y se reían. La verdad que por ahí te pones a pensar y si hubiéramos pasado, pero bueno, se vio así, bueno, agradecido a la vida no por haber hecho el gol, por haber vestido esa camiseta, para mí es algo inolvidable. Muchos jugadores pasaron por esa camiseta y por ese club y muchos pudieron rendir, otros no, pero yo me llevo un grato recuerdo, pero recontra, grato recuerdo cuando tuve la posibilidad de salir campeón dos veces, de vivir momentos muy lindos, pero bueno, nada, son cosas de la vida, por algo pasa. Hoy, gracias a Dios, River pudo disfrutar de cosas mucho más importantes, de ganar un título en Madrid, de ganar una final contra el rival de siempre, y si le preguntás al hincha de River, y quiere las dos cosas, ojalá hubiéramos llegado a la final aquella vez, porque también teníamos un gran plantel y creo que no tengo duda que posiblemente se hubiera conseguido ese objetivo también, y hubiéramos hecho doblete, porque hubiéramos también conseguido el título local. Pero bueno, es cosa del fútbol, a veces no quiere entrar y a veces no sé si te dan las cosas, o te falta esa cuota de suerte para conseguir eso, pero la verdad no me lamento de nada, y disfruto todo lo que realicé, tratando de... A ver, me quedé con la conciencia tranquila de que traté de darlo todo y dejé todo. Después, si salieron bien o mal las cosas en unos partidos en River, bueno, mala suerte, pero bueno. Ayer hablaba justo con Leo Estrada, hicimos un vivo con Leo, gentilmente, estuvimos un rato a la noche, y le decía, esa no dolió tanto, a ver, dolió mucho, yo terminé llorando, abrazaba a mi compadre que se casaba el otro día, no fui al civil, se lo anticipé esa noche misma, pero digo, no dolió tanto como la del 2000, porque ellos después terminan ganando la Copa y termina la Intercontinental. Muchas veces, no solamente suma lo que vos ganas, sino también suma lo que no gana el rival de siempre. Por eso digo, cuando se terminó la Copa, no dolió tanto esa, que fue por un penal marrado, como la del 2000. Sí, a ver, eso acompaña mucho, ¿no? El pensamiento del hincha, yo a ver, a ver qué da fuera de esa Copa, a ver, tapa también que nosotros pudimos conseguir el título a los pocos días del torneo local, y que ellos, a ver, como bien decís, no quedaron afuera y no consiguieron el título, y perdieron la final con OSK, a ver, sí, sí, a veces, lamentablemente tenés que esperar de que no cumplan los objetivos para que no sea tan doloroso. Pero bueno, nada, lo importante es que, bueno, en ese momento nosotros pudimos dar vuelta a la página rápidamente y poder lograr ese objetivo tan grande también que era el torneo local, y más allá que Rido estaba acostumbrado, ¿no?, en ese tiempo también ganar casi todos los años un torneo local. ¿De qué cuadro eras cuando eras chico, en San Martín? Yo de chico, y le voy a echar la culpa a mi viejo y a mi hermano, que sigue siendo hincho independiente, yo era hincho independiente, me llevaban siempre ahí a la doble visera. Después, bueno, uno empezó a ir a la cancha de Platense, porque ya empecé a jugar en las inferiores, a hacer hasta alcanza pelota, y después, bueno... ¿Debutaste con 17 años en Platense? ¿Con Caruso Lombardi? Exactamente, en cancha de los Andes, en el año 2000. En mayo del 2000. Y bueno, después, obviamente, cuando llegué a River, conocí lo que es River, empecé a jugar en reserva, y esos años me hicieron tomarle mucho cariño, la verdad, hoy me preguntás entre Indemente y River, y la verdad que le tengo mucho más cariño a River, y lo sigo más a River que lo que es Independiente, por ahí eso del hincha ya en un momento desapareció. ¿Te pedió plata, Caruso, para hacerte debutar? Yo no tenía que pedir plata, no teníamos más con nosotros, y en Platense no me lo pagaban nunca, imagínate. No, 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 en ese momento yo conocí un técnico ganador, un técnico que sabía mucho sobre la categoría, vos jugabas contra el equipo que jugabas, sabía las características de cada jugador puntualmente, y la verdad que tácticamente, con el trabajo estratégico, con las pelotas paradas, y eso aprendes mucho, yo aprendí mucho con Ricardo, y yo tenía 17 años, por ahí, hoy, a mi edad, o por ahí antes de retirarme, hubiera aprendido mucho más, porque hubiera prestado mucho más atención, en esas cuestiones. Pero bueno, la verdad que bueno, agradecido, agradecido a un entrenador que se la jugó, se la jugó, porque yo no venía teniendo ni partidos en reserva, de quinta división, de jugar un sábado en quinta división, me acuerdo con Ferro, a jugar el domingo siguiente en primera, un salto abismal, porque justo fue una situación poco normal, porque el club había hecho rescisión de muchos contratos de jugadores importantes, jugadores de experiencia, que estaba pasando una crisis económica muy grande, y se la jugó con los chicos, y teníamos cuatro o cinco fechas finales, para salvarnos del descenso, porque era el primer año que bajaba Platense, al Nacional B, y la verdad que, como es, hizo muy regular, con jugadores de mucho nombre, de la categoría, y esas últimas cinco fechas, teníamos que sacar, creo que seis puntos, y terminamos sacando esos seis puntos, gracias a Dios, pero bueno, te repito, yo agradecido, porque se la jugó, y confío en mí, en una situación muy complicada, cuando vos pegaste la vuelta en Argentina, al fútbol argentino, volviste a Vélez, y después fuiste a Olimpo, si mal no recuerdo, ¿por qué no desembarcaste en River? ¿Te contactaste vos? ¿Te contactaron, y no llegaron a algún acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué en definitiva, no te abrieron las puertas de River? ¿Qué es lo que pasó? No, nunca hubo un contacto, nunca hubo un contacto ahí, en el tema de un regreso ahí, ¿no hubieras sido capaz de levantar el teléfono, y decir quiero pegar la vuelta o no? Y no me daba, a ver, no veía por ahí, tampoco que estaba, para la exigencia de River, no sé, hacía muchos años, que no estaba en el fútbol argentino, sabía la exigencia de un fútbol como el argentino hoy en día, el fútbol de River, la presión que vivió constantemente, y no sé si estaba, por ahí mentalmente, preparado para eso, y justo se dio, además, todo muy rápido, porque yo termino, recindo ahí en Cali, porque discuto con el entrenador, y con mucho acuerdo con los dirigentes, dije, bueno, recindo acá, porque yo tampoco quería quedarme entrenando ahí a un costado, me llama justo Cristian Baceda, con la posibilidad de Vélez, y vi la seriedad, que estaba manejando la situación, y no dio tiempo tampoco, a poder tener algún tipo de negociación con River, igualmente River estaba, creo que con un plantel muy completo, muy completo, donde ya estaba consiguiendo cosas, entonces, nada, era muy difícil entrar ahí, y bueno, nada, no se dio, por eso regresé a Argentina a través de Vélez, y empecé a jugar ahí. ¿Llegaste a jugar en el George Capwell, en el Estadio Nuevo de Melec? No, 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 en el Capwell no pude jugar, ¿lo conociste? de Melec, sí, sí, me hicieron una invitación, estando en Vélez, me llegó una invitación, tanto a mí, como a De Felipe, que fue técnico también ahí de Melec, nos pagaron, bueno, el pasaje, el viaje, todo, y fuimos a la inauguración del nuevo estadio, y la verdad que quedó espectacular, el europeo, sí, sí, nos tocó ir dos veces a relatar a River, que jugó con el Melec en los últimos tiempos, y la verdad que un estadio muy, muy lindo, a ver, a River le queda muy chico, y aparte tiene otra mentalidad, porque los dueños del palco ya compraron ese pedazo de tierra, es como, y creo que el valor se asemejaba a una cochera aquí en la capital federal, pero bueno, ya les quedaba el palco, no sé si por 15 años, ellos eran dueños del palco, entonces es como que también tienen otra forma muy distinta a la que se maneja en el fútbol argentino, pero el estadio a River le quedaría re chico, pero es muy lindo, y bueno, y más sabiendo que está anclado en una zona humilde, de ahí de Guayaquil. Sí, 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 a ver, en el centro justo de Guayaquil está, donde te encontrás un estadio de primer nivel, la verdad que está, bueno, estuvo y está haciendo... se corta, ¿está bien a mí o a algún lado? No, no, vos ahora estás perfecto, mejoraste, a mí se me había ido un segundito y ya volví. Entonces, no, 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 no están dando, la verdad que no están dando bien, porque dicen que, le echan la culpa que la gente está en casa, y que utiliza mucho, mucho, mayor cantidad, la, la banda, entonces, por eso es que, las dos empresas líderes, que andan mal. No, y me olvido después de saludarlos. ¿Me dijiste, permíteme qué? Que se cortó, ah, te decía que, que siempre en las videoconferencias anteriores, que estuve haciendo, por ahí gente, la filial de River, de Valencia, siempre saluda, la gente de Meleco, un montón de gente que, quiero aprovechar ahora para no olvidarme, y mandarle un beso grande a todos. La gente de Cali también, se ha metido y te ha mandado saludos. Es linda, es linda Cali, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Tiene salida al mar? Sí, a ver, no, Cali no. ¿No? No tiene salida al mar, eso es lo único que le falta, pero, la verdad, una ciudad muy linda. ¿Está cerca de Cartagena? ¿En Cartagena sí tiene salida al mar? ¿Por eso me equivoco? No, 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 no está cerca. Estaba a tener que tomar un avión, no sé cuánto ahora, pero, no estaba cerca. Está cerca de lo que sería Armenia, Pereira, toda la zona cafetera. No, la verdad, Cali, hermoso, clima tropical también, muy lindo, muy lindo. La pasamos muy bien con la familia y también un club de primer nivel, con lugares de estación, de entrenamiento muy bueno, donde tenés el estadio, el único equipo de Colombia que tiene estadio propio, cerca del aeropuerto, ahí de Palmir, así que es un club también muy bonito. A ver, repasamos un poquito tu actualidad, lo que tiene que ver con River y si uno se pone a pensar de todas las camisetas que vestiste, dos del fútbol griego eran el AEK y el Aris, ¿no? Después del Deportivo Cali, la de Platense, la de Melec, la de VL, la de Olimpo, la de Morelia, la de Banfield, me dijiste que jugaste, el club en donde te retiraste, fue el Murcia. Lorca de España. Lorca, Lorca de España. ¿Son 10 camisetas más o menos? No, tenés Libertad de Paraguay y Morelia de México. En Morelia lo nombré. Bueno, ¿tenés mínimo una camiseta de cada equipo? Sí, mirá, si ves ahí arriba, Ah, están doblados. Tengo un montón, tengo como 200 y pico de camisetas de cambiado, de cada parte y después de cada equipo donde jugué siempre, me guardé una, desde la del debut con Platense hasta el último partido con Lorca. ¿Y tuya? ¿Cuál es la que guardás con bajo cuatro llaves? Que decís, bueno, esta es la que tiene un sentimiento particular, la que más quiero, la que más cuido. A ver, todas, todas, todas. Las personales, las de River tengo de todos los años, la de, tengo la Violeta, la que usamos un partido, creo que fue con Olimpo, me parece, en cancha de River, o Huracán, me acuerdo. y... ¿Tenés un burrito Ortega? Sí, creo que sí, creo que sí. Y después, bueno, nada, después todas, todas las de, cada temporada que jugué, en cada club, tengo la titular, la suplente y siempre me guardé alguna. Después, bueno, las que cambié, por ahí las camisetas, guau, que decís, mirá lo que tengo en mis manos y es la de Berham, el holandés, que jugamos un amistoso con el Arsenal, ahí en Amsterdam, en Holanda, después la de Cissé, del Panathinaico, en el Olimpiaco, tengo la de Galetti, la de Loco Abreu, que es la selección de Uruguay, que me la regaló el Loco, nada, montones, montones, la verdad, y de todos los clubes, la verdad que es, es una reliquia, ¿no? Algo que quisiera, que hasta mis nietos, después la puedan tener, todavía no, como compramos una casa recién acá, en un departamento, acá en España, no tuve todavía posibilidad, de hacer un mini museo, así que todavía las guardé ahí, comprimidas, para que no agarren humedad, y esperar el momento para hacerlo. ¿Fuiste a verla a final del 9 de diciembre, ya que estás en España, a Madrid? No, me quería matar, ¿sabes qué? Por trabajo también, había sacado pasaje, por ahí a Buenos Aires, antes, y bueno, Ah, nosotros estabas volviendo para allá, y vos estabas viniendo para allá, una cosa de loco, insólita, pero bueno, por trabajo tenía que viajar, y bueno, cuando ya tengo todo armado, y viendo a ver si podía conseguir alguna entrada, para ir al partido, en el Monumental, pasa todo ese lío, y pasan el partido para Madrid, y yo dije, no lo puedo creer, pero bueno, nada, una lástima, no haber estado ahí, con toda la familia, pero bueno. ¿Y tú lo viviste? ¿Lo viviste acá en Buenos Aires? ¿Lo viste acá en Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, sí, sí. ¿Por qué lo viste? Creo con mis viejos, si no me equivoco, sí creo con mis viejos, en la casa de mis viejos. ¿En qué hiciste? ¿Yo de gritar los goles, gritaste los goles, o no te pusiste contento, hinchabas por River, y por todo? Sí, 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 encima tengo, mis mejores amigos, son todos hinchas de River, también, así que el grupo estallaba, en algún momento, muy lindo, la verdad que hemos... ¿Dónde queda Villa Libertad? Eh, San, a ver, San Martín, eh, Avenida San Martín, y General Paz, ahí tenés Villa Lynch. Bueno, sería, el centro de San Martín, ¿conocés? Sí. Bueno, ahí, pasando la plaza de San Martín, principal, a dos cuadras tenés, no, a cinco cuadras tenés la avenida 3 de Febrero, esa, ahí va a Perú. Sí, la Perú. Esa, a la izquierda, al fondo, vas a cruzar ruta 8, bueno. antes de llegar, antes de llegar, antes de llegar a Villa Bosch, antes de llegar a Roma, a Roma Bosch. Exacto, exacto, ese, vas a pasar al cementerio San Martín, eh, Adidas, el que era famoso Adidas, Gatico, claro, bueno, eso todo Villa Libertad. Ah, eso es Villa Libertad, yo, yo no tenía como Villa Bosch, yo laburaba ahí en frente a, a la Villa Tranquila, digamos, a la vuelta al cementerio. Bueno, del otro lado de Lasalle, yo fui mucho tiempo al colegio Lasalle, toda la primaria, eh, y bueno, eso del otro lado, todo Villa Libertad. Ah, mirá vos, sí, sí, ahora sí, ahora ubico bien, y, claro, cuando vos me decís, la tranquilidad, qué sé yo, ahí es una zona más complicada para salir de noche, es una zona complicada. Y, la verdad que. Tengo a mi tía que vivió toda la vida ahí, a mis primos. Lamentablemente, sí, a ver, cuando éramos chicos nosotros, por ahí, era el barrio, el barrio normal, eh, y lamentablemente, después, bueno, la inseguridad también, eh, fue complicando la situación, y, y bueno, uno también, al no vivir solo, vive con hijos, con chicos, y con mi esposa, tratás de buscarle mayor tranquilidad, eh, así que, ahí un amigo pone, Villa Libertad desarmaron a Terminator, es verdad, es verdad. Nada, la verdad que tengo muchos amigos, familiares, todavía es ahí, y nada, el lindo recado, es que puedo, voy, paso, eh, a visitar, y, y recordar un poco, los viejos tiempos, la verdad que, una lástima, una lástima que esté así, ojalá que, en algún momento, pueda volver a lo que era antes, ¿no? el famoso barrio, ese que podías ir a la plaza, para la pelota, pero bueno, difícil, una lástima, difícil, ¿tu viejo es Tano, nació en Italia? mi viejo, si, nació en Italia, a los, tres años, cuatro años, se vino con toda la familia, por la, por la, la segunda, guerra mundial, ¿y tu vieja? no, mi vieja es Argentina, ah, Argentina es el vieja italiano, por ahí, no, 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 mi vieja es Argentina, no, eh, bueno, me, me quedaba una, una, o dos preguntitas más, eh, ¿por quién te inclinaste, cuando se armó el lío, de, de los, defensores de River, tuviste contacto con ellos? mirá, no, no lo viví, ahí, dentro del plantel, porque, yo estaba en México, fue un, bueno, cuando explotó eso, yo estaba en México, en, en el Morelia, y, no lo podía creer, porque la verdad que, que eran muy amigos, eran muy, eran muy, iban para todos lados juntos, eh, después, bueno, se dio a conocer la noticia, viajé, en unas vacaciones ahí, de que no dan en México, viajé a, a Buenos Aires, y pude ver un par de partidos de River, que justo estaban compitiendo, en Copa, eh, y justo tocó un partido, y, eh, y verlos atrás, sentados, sentados, estaban justo atrás del cartel, atrás del arco, y verlos así, que ni se hablaban, ni se hablaban, era una lástima, una lástima que hayan terminado así. Se notaba, se notaba que hubo el, el, el primer marcador central, miraba solamente para la derecha, y el segundo marcador central, miraba solamente para la izquierda, nunca se tocaba la pelota, y por qué, una lástima. Sí, muy difícil, muy difícil, porque no estamos jugando, no estamos hablando de un central, y el nueve, ¿no? Que por ahí, no hace falta tener tanta comunicación, pero ahí entre, entre los centrales, sí, entonces, nada, hay una lástima también, porque era un plantel, que se había reforzado muy bien, había, llegado jugadores también de, de mucho nivel, y creo que tenían, grandes posibilidades, poder conseguir, esa copa, y, y el torneo local, y bueno, no sé si fue por esa cuestión, o por otra, pero, pero bueno, nada, una lástima por el grupo, más que nada. ¿Cuál es el, el jugador que vos decís, este es un central que, la verdad que, me saco el sombrero, eh, alguno del, del tiempo moderno, a alguien a, a cual vos admirás? Sí, hoy lo veo al chino, al chino Martínez Cuarta, un central, muy completo, con mucho futuro, eh, yo creo que, tiene los, los días, o las semanas contadas, ahí en Argentina, porque bueno, están hablando mucho, de acá de Europa, la verdad que es un central, que, que tiene mucha categoría, ya lo demostró, y, y bueno, nada, creo que es uno de los más completos. Y después, el jugador, eh, que vos mirabas, y vos decías, yo quiero ser como este, previo a, a debutar, y, a ver, eh, el central es así, y bueno, mi época pasa que, me vas a decir, qué viejo que sos, pero bueno, nada, yo veía, por ahí muchos los videos, de, de lo que era, el ratón Ayala, eh, veía, a Vareci, en esa época, que ya estaba en los últimos, tiempos de su carrera, pero, un jugador de mucha calidad, eh, veía, eh, a Pablito Rochen, que estaba en Independiente, eh, bueno, nada, en esa época había muchos, también, muchos centrales, Caudillo, Trota, eh, de todo quería aprender, ¿no? Bueno, recién salía Milito, ahí Milito, eh, Celso Ayala, en su momento en Río, con el tema de su, saltabilidad, el cabezazo, eh, la verdad que, jugadores que, que uno siempre admiró, ¿no? ¿Y cuál fue lo que vos decís, esta es la cuota pendiente de mi carrera, ¿te faltó algo, o estás contento con lo que fue toda tu, tu carrera futbolística? A ver, sí, uno es dichoso, y agradecido a la vida, por haber, eh, sido un jugador de fútbol, vivir tanto tiempo del fútbol, y haber vestido camisetas tan importantes, eh, a veces cuando llegás a primera, por ahí, llegar a primera, a veces, es más fácil, que mantenerse, y, y por ahí, estuve a la altura, de lo que significaba ser el fútbol, porque fui profesional, me cuidé, eh, siempre fui el mismo, eh, y bueno, a ver, siempre queda algo por hacer, ¿viste? O quedó algo por hacer, o lograr, obviamente, algún torneo, eh, torneo internacional, me hubiera gustado, por ahí conseguí con River, o con algún equipo donde estuve después, en ML o Cali, ese fue, la, lo pendiente en el que me quedó, pero, eh, la verdad, nada, no me arrepiento de nada, traté, traté de dar el máximo, en cada lugar donde estuve, y, como te dije anteriormente, a veces las cosas pueden salir o no, pero me fui con la, con la conciencia tranquila, de que, lo intenté, por lo menos. ¿Y la mayor cualidad que tuviste como defensor, y el mayor defecto? A ver, eh, yo separo, por ahí a veces, dos situaciones, ¿no? Dos momentos de mi carrera también, eh, veo, viste, por ahí los resumen, y digo, la pucha, mirá lo bien que hacía esto, y lo, y, y por ahí hoy, trato de, de aconsejar a mis hijos, que vienen atrás, y, y la aconsejo como, porque los dos juegan en el mismo puesto, son habilidosos como el padre, no te rías, eh, pero bueno, nada, yo veía, veo videos, y eso, y digo, guau, antes, yo cuando iba al piso a barrer eso, yo siempre me quedaba con la pelota, o anticipaba, iba fuerte, siempre iba fuerte la pelota, ¿no? y, eh, después, a ver, que tenía que haber corregido, y, y por ahí, no sé, el tema de, 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 a ver, tema de la, de ser duro, viste, más duro con el tema de la nutrición, tema de la comida, cuidarte más, a ver, me cuidaba, pero hoy por ahí, ya tenés otras herramientas, tenés otra, otro cuidado, otro, otras dietas, eh, viste, la verdad que, que nada, fue, por ahí eso, darle, pero, a ver, yo me cuidaba, pero, efectivamente, siempre estuviste bien, sí, 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 estaba bien, pero bueno, nada, por ahí ser, eh, más robot, ¿no? como hoy son, los jugadores, por ahí eso me hubiera, hecho alargar un poco más la carrera, eh, pero no, la verdad que no, después, corregí, sí, siempre vas a tener que corregir, como jugador, cosas, el tema, el tema de, de toma de decisiones, eh, eso lo, lo, lo mejorás, en tema de entrenamiento, pero una pregunta difícil, me hiciste, la verdad que, me dejaste pensando, eh, no sé, no sé, la verdad que, que en sí, que hubiera hecho, por mejorar, eh, siempre lo intenté, en cada entrenamiento, con cada entrenador, que me corregía algo, y eso, eh, siempre intenté, dar lo mejor, y, y ser mejor, que el partido anterior, pero así, con algo específico, te puedo decir eso, hoy veo, viste a los jugadores, que están, con, o por ahí invertido más en mi casa, en tema de gimnasio, un propio gimnasio, no sé, por ahí eso, pero bueno, no se me, no se me dio por la, no pensarlo en su momento, eh, en, en su momento, no sé, o no se usaba tanto, por ahí ibas a un gimnasio, a otro lado, pero no, montar tu propio gimnasio, por ahí se le daba el lujo, a jugar ya, eh, consagrado, consagrado, ¿no? Pero, hoy ya es más común, más común todo eso, pero bueno, es eso, es eso, la verdad que, no me arrepiento de nada tampoco. La última, ¿te parece que River lo terminó matando, el 9 de diciembre, que fue el partido que, que no tiene comparación con nada, el más importante de la historia de ambos clubes, eh, y que, ya, hasta que no suceda algo parecido, y, y no cambia el resultado, no se puede sentar en, en la mesa un hincha del equipo de la Rivera, decirle nada a un hincha de River? A ver, comparto mucho lo que, que lo que dijo Pesela, lo que dijo Germán en su momento, ¿no? de todas las cosas que quieren salir hablando, y dicen, se nota aún más el dolor que tiene, eh, yo creo que quieren tapar con cositas, con un título local, y eso es lo que pasó, y perder una final, con tu clásico de siempre, y, y no es difícil, eh, perdón, es difícil, es difícil, eh, asimilarlo, es difícil, curar esa herida, entonces, eh, cuando más hablan, más demuestran el dolor, yo creo que es así. Talo, gracias por, por este rato, por esta charla, por esta nota, bueno, por, por cuestiones, no sé, vaya uno a saber por qué, no, nunca te tuvimos ni en Sintonía Monumental, ni en Rocky River, y bueno, se dio que, que, que nos contactáramos, y que, que pudiéramos combinar, eh, por tercera vez, esta, esta charla, y bueno, seguramente va a quedar en el, en el canal de YouTube, de, de Sintonía Monumental, porque ahí lo vamos a, a colgar para que quede para siempre. Te dejo un gran abrazo, espero que te haya sentido cómodo, y bueno, desearte lo mejor en esta carrera nueva como entrenador, y, y ojalá que se termine esta, esta pandemia de una vez por todas, para que todos podamos salir de casa, y, y bueno, más en, en su caso, puedan disfrutar un poco de, de, de la ciudad allá en España. Nada, muchas gracias, te pido disculpas a lo de ayer, que, que finalmente, me secuestró el celular mi hija, y, y cuando me acordé, la cosa, ya había pasado una hora, entonces, nada, te pido disculpas, bueno, la verdad que, muy cómodo me sentí, muy a gusto, y, y bueno, hasta la próxima, saludos ahí a todos, gracias, gracias por acompañarnos, y bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande.